No quiero que la noche acabe, sin antes probar cómo sabe Tu piel y mi boca, que no quiere a otra, no pida que yo le baje Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaeton, apretadito, apretadito Baby, no me trates de lejito, apretadito, apretadito Bailando reggaeton, apretadito, apretadito, apretadito Bien pegado, no estoy mal, no Mami, pide lo que tú quieras, tú no estás con cualquiera Ponte mi collar, te pague con mi pulsera Te llevo pa' mi ghetto, pa' que tú veas Cómo se baila apretadito y se perrea Como Karol Bichota, no le hace caso a ningún idiota Camina con estilo y rebota en la narcota Yo sé que no está dura, yo sé que está durota Y siempre se va todo cuando le sube la nota Ella es la number one del top ten Todo lo que sube, lo sube en close friend Siempre dice dame, yo le digo ten Ella dice voy y digo ven y se lo hago Rico, rico Me gusta ese culito apretadito porque está bien Rico, rico Mami, si te lo quita, me lo quito Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaetón apretadito, 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 ma Baby, no me trates de alejito Apretadito, apretadito Bailamos reggaetón apretadito, 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 ma Bien pegado, lo to' de magna Hoy voy a mancharme bebé, si te lo podré Saqué a pasear el phantom Tu novia anda enveje, me quiero apretadito Apretadito, ya son las cuatro y pico Mamá, parjate, baby Yo no me limito a su reloj de santo, baby Fina en los demás, no le gustan los problemas Fanática del mal y ya sabe que me envían Que aquí quieren llegar Pero sabe cómo soy, que lo mío es facturar Yo me la llevo a Palón de Pistales a maná Que rico por virtud, el dinero ya no es na'o Vamo' a darle heladito sudando, no voy a pararle Ella quiere estar conmigo, aquí se la vive real Y se lo hago rico, rico Me gusta ese culito apretadito porque está bien Rico, rico Baby, si te lo quitas, me lo quito Apretadito, apretadito Bailamos reggaetón apretadito Apretadito, apretadito, ma Bien pegado, lo to' de magna Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaetón apretadito, 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 ma Bien pegado, lo to' de magna Cris Gieday, Gaby Music Fater el Charawi, el negrito claro Con voz se llama P Panamá y Puerto Rico Oh, oh, hazlo por aquí Oh, oh, hazlo por aquí Oh, oh, hazlo por aquí 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 Oh, hazlo por aquí